Queridos compositores de mi bella Colombia, una vez más reciban un cordial saludo de parte del Consejo Directivo, la Administración, la Dirección Societaria en representación de quienes hablan. Como estamos próximos a celebrar un día más del compositor en nuestra bella Saico, estamos invitándoles a que se hagan presente en cada una de las regionales para llevar a cabo esa celebración, partiendo desde el día 26 de octubre hasta el 23 de noviembre. Los esperamos a todos, no me fallen y recuerda que la canción que escuchas, cantas o bailas tiene un compositor.